Hola conquistadores y conquistadoras no es que me haya vuelto loco que vaya a editar los videos así, sino que he grabado un video esta mañana y pues no se que ha pasado que se me ha olvidado poner el micrófono o estaba quitado la cosa es que estaba sin sonido cuando iba a subir y claro, han pasado cosas que yo ahora no puedo no las puedo repetir lo vais a ver, que no se puede repetir bueno, lo que contaba entonces tengo que contar rápido lo que os dije pues nada, que contaba que con los que compré un día en el anterior video del sobre como subir el poder pues que quede cuarto casi quedo tercero pero por 10.000 el tío me sacó 210.000 y yo saqué 200 me levanté pronto hoy para poder intentar ganarle, pero justo tenía reservado para hacer un arcángel lo que sea de subvenia y yo eso no lo tenía pero aún así me saqué 18 cofres que está bastante bien me faltó los dinari que buena falta y nada, tengo una sorpresita es lo que creo que estaba contando aquí porque la verdad es que lo he hecho ni me he mirado ni me he mirado el video porque porque la verdad estoy súper ligado bueno, pues sí, os estaba contando que en el 1345 en el que estoy yo en verde aquí pues ha cambiado hay novedades hay un nuevo rey el rey parece que este es un poco más difícil de de hablar con él pero bueno ha nombrado puestos y ahí estoy estoy yo de magistrado que no me acordaba estoy de magistrado y nada a este fe de guerra le quedan muy grandes con el rey la verdad a la corona le quedan muy grandes y nada a ver qué tal con los ríos con los conquistas las ciudades que antes teníamos y nada os iba a contar pues que estuve que hablar con él y la manera en que yo me... porque he hablado con muchos chinos y la verdad es que para mí la mejor manera de poder hablar con ellos es tener en segundo plano la app del Google Translate en esta... esta app tiene dos para traducir a chino tiene esta chino tradicional y chino simplificado yo creo que la mejor es el chino... el chino simplificado no, el tradicional y... yo lo que hago es poner frases muy muy fáciles porque sean fáciles de entender no es exactamente lo que... lo que le decía lo que luego volví a traducir ahí pero bueno yo le dije felicitaciones por ser rey creo... bueno, eso es lo que... lo que hacía también eso luego de todas maneras aunque yo... espérate que viene el chatarrero por aquí ahora que bueno... por lo que se estaba contando que... lo que hago luego traducirlo por si acaso pues no vaya a decir tu hermana tal o tu familia no sé qué por si acaso, ¿sabes? lo que hago es coger y... y decirles... le dije que tenían un puesto vacío y a ver si podía ser... si el jefe con... es muy bonito... le debe... la broma la hice después no antes me he colado con la broma y... y eso... a ver... claro... que tenía yo lo del título escondido para... para contároslo la verdad es que así queda... queda mucho mejor con el título amarillo la verdad así ya... a ver si me temen un poco y nada... os contaba que... que ganar a cierta gente es imposible porque... el vídeo este fue como a las ocho y media o así... y el evento empieza a las nueve de la mañana y ya estaba aquí en la... en la pole... Ani ya estaba aquí en la pole esperando a que sea a las nueve de la mañana porque ahí había... en la ciudad... creo que os lo muestro... sí... ya estaba aquí... allá... y ahora se le ha pedido... y es que cierre... eh... pues... están esas tres torres vacías y les iba a dar caña en cuanto sea las nueve de la mañana les iba a dar caña para... pues eso... pues para subir... para quedar el primero en el evento y la verdad es que los eventos que dan en el top 3 es... es muy... es muy difícil en este ahora mismo ya... le he dado caña y voy en el top 3 pero la verdad es que no creo que termine y nada... tengo unos ahorrillos en este... esta Valerie que la llevo intentando conseguir mucho tiempo de hecho en esta tirada no he sido capaz de... de cogerla en toda la tirada a las cuarenta... me quedan ocho creo y no olvido... a ver... he vuelto esto de las aplicaciones ya gratuitas es lo que tiene que se lo puedo grabar cinco minutos seguido creo bueno... ahora estoy aquí en la... en la izquierda a ver si molesto menos y... y nada... a ver... ya no me acuerdo no sé por qué hago para arriba ah sí... porque estaba Yanny que la verdad es que... que no para el tío está todo el día jugando pero muy... muy mágeles le pido ayuda y me ha ayudado siempre entonces yo prefiero irme de ahí porque no... no le voy a... no iba a atacar los muros y si él tira un muro yo no iba a estar ahí detrás para... para darle caña no es mi estilo pero se... se lo da la tía y nada... a ver si empiezo ya a mirar a romper mientras quiero aprovechar para... para decir que... que a ver si empezamos a ser más gente y ponemos una fecha para... para poder... empezar una partida yo he pensado que para... queda todavía bastante tiempo pero bueno... a ver para navidades que todos tendremos un poquito más de tiempo a ver... a ver... a ver si es... para empezar todos latinos juntos y poder dar... aunque he puesto ahí como es posible ganar... a ver si no... oye, que me vas a ganar el primero... mala suerte... de más 3 de habilidad la verdad es que tengo un montón de cartas porque he hecho... como os he dicho... a ver... quiero que me decís en comentarios a ver... cuantas tiradas... no, en lo negativo... sino en lo que tú tíos A ver, en las 40 tiradas, ¿cuántos seres os han llegado a tocar? A mí lo máximo que me han tocado son 3. Me tocaron el anterior. Me tocaron a Rowe, a Fenrir. Y a la otra, a David. ¿No me gusta tener un danza? Voy a decir un poquito el divino. Si a vosotros tenéis algún objeto que le vaya bien o tal, comentármelo. Porque, hombre, aparte los que llevan más que tal, obviamente. Eso sí, pero... A ver... Tú, tú, tú... Sí, a ver, tenía aquí el divino este preparado. Que la verdad es que es un poco más 20 de... 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 Creo que le he puesto eso, más 5, más 8 de magia. Pero bueno. Aquí creo que es cuando le doy un saludo a nuestro nuevo amigo Aníbal. Que nada. Que me comentes todo lo que quieras. Bueno, sí, aquí digo que obviamente lo que tú me comentabas de que contra más 10 es mejor, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que en el 8 es como el nivel básico. Porque aquí a veces te sale... Para comprar por 100.000 monedas te dan 1.000 diamantes. Que está súper bien eso. Lógicamente contra más. Pero... Pero, hombre, yo la verdad es que desconocía que te daban monedas de... Que te daban monedas de... Vamos a probar. Soltan... Más que me **** No! ExDIO- Politik de 대co. El 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 De 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 de